Música Friday 21 de diciembre de 2018 Anoche se llevó a cabo la gran final de show, match en la que Sophie Morandi y Julián Serrano se consagraron campeones de la edición 2018 del certamen frente a Jimena Barón y Mauro Cayacha. Lo cierto es que las miradas estuvieron puestas en los finalistas y tantos los nervios como la emoción corrieron el foco de atención de las perlitas, esas situaciones que resultan insólitas, polémicas o divertidas. Lo cierto es que el ojo siempre atento de el 13TV.com descubrió cinco situaciones que pueden desatar un verdadero escándalo. Nadie lo vio pero nosotros sí. Se le vio la cola. Cuando Marcelo Tinelli anunció que los ganadores de Bailando eran Sophie Morandi y Julián Serrano, familiares y amigos corrieron a la pista para celebrar el triunfo. Pero Mail Narvay, la bellísima y talentosa novia de Julián Serrano, fue protagonista de un accidente fashion, por saltar, se le subió la falda del vestido y terminó con la cola al aire. ¿Lo dijo o lo pensó? La inesperada confesión de Flor Peña aunque todos pensaron que el polémico gestito de apoyo de la jurado fue para Jimena Varón y hasta se habló de cierto favoritismo, la jurado confesó, Mauro, sos increíble. Y te vuelvo a hacer este gesto amoroso. Así que el te banco, era para el bailarín y no para Jimena Sorpresa. Mira también, voto cantado en Bailando a favor de Jimena Varón. Las pruebas que complican a Flor Peña y confirmaría en la versión de la chip y que, que, que. La explosiva imagen que podría enfurecer al jurado de Bailando como todos los años, el programa armó un compilado con los mejores momentos protagonizados por el jurado, conformado por Flor Peña, Laurita Fernández, Ángel de Brito y Marcelo Polino. Pero en medio del video apareció el bar, ¿acaso la predicción del programa los considera nivel jurado? El FALTAZ o del que no se habló además de la chip y, hubo otra ausencia que llamó la atención, la de Esmeralda Mitre, una de las figuras más destacadas de Bailando 2018. Su paso por el programa no pasó inadvertido pero su despedida fue polémica. Aunque todos los participantes de la edición estuvieron presentes, ella pegó faltazo. Ese chape es de amor Una de las imágenes más tiernas de la noche fue el chape de festejo de Julián Serrano y Meil Narváez. La actriz entró a la pista y, cuando al fin tuvieron un segundo para ellos, se besaron, cinco piquitos al hilo puro amor. La actriz entró a la pista y, cuando al fin tuvieron un segundo para ellos, se besaron, cinco piquitos al hilo puro amor. La actriz entró a la pista y, cuando al fin tuvieron un segundo para ellos, se besaron, cinco piquitos al hilo puro amor. La actriz entró a la pista y, cuando al fin tuvieron un segundo para ellos, se besaron, seis piquitos al hilo puro amor.